Novedades buenas para el Barcelona, vea ese estadio del Barcelona Sporting Club. A propósito, noticia de cosecha solo de este seno. Inversionistas norteamericanos habrían propuesto 30 millones de dólares para Barcelona Sporting Club. Para hacer escenarios, tipo de los que se desarrollan torneos en la Champions, que se desarrollan torneos mundiales, que se desarrollan eventos de primer nivel como Olimpiadas, Barcelona tendría estadios como por ejemplo el que me tocó ver en Ciogüipo, una cancha que se abre y sale un escenario artístico y sale un agro y sale un anfiteatro para producir obras culturales, obras de diferentes tipos de género y una cancha maravillosa como la del Charque 04, un estadio prácticamente todo techado y que se cierra y se abre según las condiciones atmosféricas. 30 millones han propuesto el grupo de inversionistas. Ya pasa por algunas situaciones fiscales, algunas situaciones tributarias de contribución, como normalmente lo hacen la mayoría de los ecuatorianos. Por allí podría pues verse algo frenado, pero 30 millones para Barcelona para modernizar. Y el estadio no solamente sería deportivo, sino sería un centro comercial de lujo, de primer nivel. Pero ahí no queda todo, porque hay un grupo de inversionistas coreanos que también quieren transformar lo que significa el estadio, los alrededores, los puntos colaterales al estadio monumental. Y ellos habían comprometido que le pongan un jugador coreano, así como en su momento el PSV, en el cuadro del United, el Quiz Pan Ranger, tuvieron al jugador Park, Park Jin Sung, que era un jugador espectacular de la primera división de ese país, Park Jin Sung. Y hizo un parque. Bueno, es lo mismo. Pues no es lo mismo. En todo caso, quieren, o sea, es un ejemplo nada más. Estoy poniendo ese caso de ese futbolista, porque ese en su momento era uno de los emblemas, uno de los lábaros que tenía ese país. A su informante, algo tan importante debería decirse en directorio. Yo recién me entero de esto, pero deje la toma del estadio, por favor. Pero si usted nunca nos dice nada. Deje la toma del estadio. A su informante, dígale que empecemos pasándole un poquito de pintura al techito ese, que está bastante oxidado. Claro. Y después pensamos en el 30, digo, ¿no? Oye, es que ese techo va a ser, si es que se da, un techo moderno, revolucionario, de primer nivel. ¿Quién será el informante, señor Sánchez? Y otro dato de los coreanos. El cienmente. Los coreanos también van, siempre usted aquí se entera, aunque usted yo creo que esto lo conoce hace muchísimo tiempo. Lo que pasa... Si no le digo, está enrombado, está bien enrombado. Lo que pasa es que su sigilo y su cultura ya está bien. Nosotros miramos que usted se mantenga, pues, en esto, vertical, firme. Como los bancos, eso no afloja nada. Pero de otro no tengo idea. Así que los coreanos también estarían ofreciendo 30 millones de dólares. Almada hasta fin de año, señores. Se acabó la novela, se acabó el verso, se acabó la película, se acabó el drama. Almada hasta fin de año. Y el profesor Almada, no sé si ya estará en Guayaquil, debe retornar porque Barcelona comienza su trabajo de reestructuración para los últimos partidos de esta primera etapa pasado mañana. Ya seguimos con más novedades, ya saben, mucho dinero para Barcelona para modernizar su estadio. Vamos con la Champions.